¿Dónde están las empresas que, en cierto modo, han querido ayudar a las empresas? Algunos hacen lo que saben, ¿vale? Saben algo y eso es lo que explican, pero no pueden hacer otras cosas. Otros sabemos lo que hacemos. ¿Vale? Es que no explica matemática y física. Ya está, eso solo tengo. Y para que estudias a los demás, que vale, hay que estar cuidados. Bueno, entonces. Hemos dado Array. Array es un tipo de dato que tiene siempre en mi botella, pero ahí tú no lo vas a guardar todo. Por ejemplo, si te saco mi DNI, mi DNI se puede guardar en un arraigo, porque tiene la fecha de nacimiento, que es un tipo de dato, el nombre, que es otro tipo de dato. La fecha de nacimiento. Cada cosa es un tipo de dato distinto. Entonces, para almacenar datos disjunto, que tiene un distinto tipo, en una sola estructura, en una sola estructura, estructura, se usan las estructuras. ¿Vale? Una estructura se declara así. Y le pones un nombre. Estructura, ¿qué podemos definir? Persona, por ejemplo, DNI. ¿Vale? Y luego le pones entre llave, de llave a llave, los campos que quiere que tenga. A ver, primero que tenga. Número DNI, que es un string. ¿Qué más? El tipo de datos pesa que naciste, pero me lo acabo de inventar yo, ¿vale? Pesa, 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 nacimiento. Edad, que no hace falta, inedad. Apellido, string, apellido. ¿Vale? Ok, define la estructura. Luego tienes que definir un tipo de dato que sea esa estructura. Por ejemplo, una variable que se llame... O sea, el tipo de dato, esto es como crear un tipo de dato. Bueno, y ahora puedo declarar una variable de tipo DNI. DNI, José Luis. Y ahora, pues, si te da los datos como... JL.Número DNI. Y a ella le pongo 0892027.112. Pueden ingresar mi Paypal por lo que es. José Luis.PesaNacimiento. Igual a 23 del 1 del... No, voy a poner de verdad porque es que alguien me quiere regalar. Ahá. Dese que no. ¿Vale? José Luis, justo apellido. Un 0. ¿Vale? Esa es la forma de asignar los datos. Lo primero que es asignado ya está no me quiera con él. Normalmente, ¿qué hay por encima de eso? Una base de datos. Un fichero. Los ficheros lo veremos mañana. Adiós. 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 Gracias.